Hola que tal a todos chicos y chicas, mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte una cordial bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente, mi reto por leer mil libros en mil días, todos los días leo un libro y comparto contigo, 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 contigo mis conocimientos adquiridos, porque por dos razones fundamentales, la primera aunque trabajamos con nuestros cuerpos son nuestras mentes, nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios y la segunda razón aún más importante es porque quiero inspirarte y quiero inspirar a millones de personas alrededor del mundo a lograr resultados extraordinarios, hoy estoy muy feliz porque voy a hablar a través de ventas, de hecho acabo de comprar un super paquete de libros sobre el tema de ventas, entonces te voy a estar hablando de eso los próximos días, semanas, años, horas, meses, toda la vida voy a estar hablando de las ventas porque me encanta ese tema ¿Quién quiere conocer más sobre cómo vender? Hoy vamos a hablar sobre cómo perseguir a tus clientes sin que se den cuenta y venderles y un simbolito de un diablito ¿Por qué? Porque vamos a hablar de algo aterrador, pero al mismo tiempo fantástico y que te puede servir para ganar más dinero ¿Cómo perseguir a tus clientes sin que se den cuenta y venderles? ¿Quién quiere saber ese tema tan increíble en esta noche? Pues bueno, quédense, compartan, compartan aquí en ese botón, interactúen aquí en ese botón, pregunten al respecto del tema de ventas Yo soy el experto número uno del universo en el tema de ventas, sí, y les voy a decir por qué señores, porque les voy a mostrar hoy y ustedes dirán si conozco o no sobre ese tema, por supuesto, tácticas buenísimas, bienvenidas, así es De eso vamos a hablar, señoras y señores, Robert Velázquez, ¿Cómo estás? Un abrazo, qué bueno verte, María Lamente, Lamente, claro, dice, qué bueno, saludos para ti, Carlos Alberto, Norberto, saludos, Escuela de Lenguas Foráneas, saludos, Shari, saludos Y Norberto, bueno, compartan la transmisión ahorita, hoy les voy a dar un libro gratis, ¿Quién quiere un libro? Tenemos una meta, señores, si llegamos a las 70 personas en vivo, todos los días tenemos la meta hasta que lo logremos Vamos a ver cuándo, tal vez en un año, dos años, diez años, o tal vez mañana, tal vez hoy, 70 personas, 70 personas en vivo, para eso necesito que compartas Vamos a dar mi nuevo libro gratis, mi nuevo libro gratis, las 12 fuentes para ganar dinero en internet, las 12 nuevas fuentes para ganar dinero en internet De hecho, de eso voy a estar hablando en la Ciudad de México, el 14 de octubre, conferencia presencial, donde vas a poder conocerme, ahí voy a hablar De cómo ganar dinero de 12 maneras diferentes, imagínate que no tuvieras solo una, normalmente tus papás, ¿Cuántas formas de ganar dinero te enseñaron? Una Trabajar en un empleo y hacer lo que te dicen, y eso está muy bien, a mí me gustaría, alguna vez en la vida me hubiese gustado tener un empleo Obviamente no lo voy a tener, porque pagan muy poquito, pero, o sea, nada, pero se puede ganar en un día lo que te pagan un empleo Aunque sean 3 mil dólares, lo que gana un gerente, tú lo puedes ganar en un día con tu propio empleo, de hecho, con tu propio empleo, o sea, tu propio negocio Lo que un gerente gana en un mes, tú lo puedes ganar en un día Lo que mucha gente gana en toda la vida, tú lo puedes ganar en un año, con tu propio negocio Sobre todo si es muy inteligente y muy trabajador Pero bueno, hoy te voy a hablar de un libro que se llama Los pasillos tienen ojos, de Joseph Turo Los pasillos tienen ojos, de Joseph Turo, cómo perseguir a tus clientes, wow, y hacer que compren tus productos y perseguirlos sin que se den cuenta y venderles Y te voy a hablar un rato, no se trata de eso, de cómo perseguirlos, no, porque no hay que perseguir a los clientes, ellos te tienen que seguir a ti Pero cómo conocer en qué situación se encuentran tus clientes, cómo conocer a qué se dedican, para qué sirven, qué es lo que quieren, cuáles son sus deseos, sus gustos, sus necesidades Te voy a hablar de eso hoy, realmente fenomenal información Cómo conocer y perseguir a tus clientes sin que se den cuenta y venderles Dos estrategias fenomenales para eso ¿Qué te pido? Que compartas la transmisión si quieres el nuevo libro ¿Quién quiere el nuevo libro gratis? Déjame el comentario, el nuevo libro, las 12 nuevas formas de ganar dinero en internet Mi nuevo libro, tengo 5 libros hasta ahora, va a salir el sexto ¿Quién quiere ese libro? Comparta la transmisión Si llegamos a 70, regalo ese, si no regalo otro Vamos a ver quiénes han conectado rápidamente José García dice, tanto tiempo sin verte, dice Miguel, saludos, Cristian, saludos, Brian, saludos, Rafael, Carlos y Verónica ¿Cómo estás? Y un árabe, un señor árabe, ¿cómo estás señor árabe? Buenas noches Hablemos entonces de este fantástico libro ¿Cómo perseguir a tus clientes y venderles sin que se den cuenta, señores? ¿Quién quiere hacer eso? ¿Quién quiere aprender a perseguir a sus clientes? El libro habla y cuenta una pequeña historia de cómo una persona, un padre Fíjate, es una historia muy cómica Cómo un padre se da cuenta de que su hija está embarazada Porque Target le manda publicidad para... Para personas embarazadas ¿Cómo se da cuenta un padre de que su hija está embarazada? Porque Target le manda publicidad de personas embarazadas ¡Wow! Qué aterrador más bien saber que la empresa se enteró antes que su familia Que ella estaba embarazada ¿Historia interesante? Sí, no, tal vez ¿Qué te parece eso? Cómo las empresas... Facebook sabe más de ti mismo que tú Google sabe más de ti mismo que tú YouTube sabe más de ti mismo que tú ¿Cómo le hacen? Hoy te voy a hablar respecto de eso Y las estrategias que puedes usar Para literalmente saber lo que están pensando tus clientes Tus prospectos Y poder ofrecerles la mejor información Eso es lo que no hacen muchas empresas Muchas empresas dicen Yo voy a vender tomates y qué Y se ponen a vender tomates Y la gente no tiene tomates No quiere tomates, quiere otra cosa ¿Cómo saber qué es lo que quieren tus clientes? ¿Sabes? Hoy hablé sobre ese tema En los audios que hago para el Club de la Mente Los tips diarios que doy gratis Para más de 500 personas No sé cuántos tenemos hoy en día Como 800 personas En la lista de difusión de WhatsApp Más de 800 personas reciben nuestros audios diarios De motivación, de negocios, etc Y hoy les hablé al respecto de ese tema De las ventas Y de cómo lo más importante en una venta No es el cierre Muchas veces hemos escuchado eso De que tienes que hacer que paguen Que pasen la tarjeta Esa es la parte más importante Sí es súper importante que paguen Pero más importante que paguen Tampoco es importante cuando tú le ofreces No es lo más importante Cuando tú le ofreces el producto Cuando tú le estás promoviendo Tampoco es la parte más importante La parte más importante se llama El diagnóstico El diagnóstico El diagnóstico ¿Qué es el diagnóstico? Es entender cuál es la necesidad de tu prospecto Cuál es la necesidad de tu futuro cliente Porque si no, no lo puedes ayudar Tú le vas a ofrecer tomates A alguien que está necesitando lechugas ¿Por qué? Porque no quisiste escuchar Porque no hiciste diagnóstico No hiciste diagnóstico No escuchaste el resultado No sabes qué ofrecerle al prospecto Entonces el gran secreto De la venta Es saber lo que tu cliente Quiere Necesita Desea Le urge Le está haciendo falta Es poder decirle a tu cliente Lo que está pensando ¿Cómo haces eso? ¿Cómo descubres eso? Y te pregunto ¿Tú ya lo estás haciendo? Porque a alguien le puede parecer Información muy esotérica Muy extraña O muy innecesaria Pueden decir Yo quiero vender Vender, 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 vender Sí, claro Pero si no sabes Qué es lo que la gente quiere ¿Qué le vas a vender? ¿Cómo vas a hacer negocios? ¿Cómo vas a ganar dinero Si no sabes Qué es lo que la gente quiere? Comprar ¿Sí? Entonces por eso La parte más importante De una venta Es el diagnóstico Y anótalo por favor La parte más importante De una venta Es el diagnóstico Es decir Entender la necesidad De tu prospecto Te pregunto ¿Tú diagnosticas A tus clientes? ¿Tú entiendes Y te interesas En qué es lo que necesitan Tus prospectos? ¿Ese es el sistema De ventas Que nosotros utilizamos? La mayoría de personas Tratan de Embutir Empachar a la gente Con tus ofertas Con tus productos Con tus servicios Metérselos Por donde les quepa ¿Sí? Y no es así Como logras Una venta Sino lo logras De la manera opuesta Preguntándole A tu gente Qué es lo que quiere? Qué es lo que necesita? Cómo la podemos Servir? Cómo la podemos Atender? Cuando tú Utilizas Esa metodología De ventas Obtienes Muchísimos beneficios Primer beneficio Haces más ventas Segundo beneficio El cliente queda Satisfecho Con su producto Porque si tú Alguien que necesita Lechugas Le vendes tomates Te puede comprar Los tomates una vez Pero No va a quedar satisfecho Porque estaba necesitando Lechugas ¿Sí? Y número tres Te vuelven a comprar Un cliente Que no quedó satisfecho No te vuelve a comprar Un cliente Que está satisfecho Te compra una Y otra Y otra Y otra vez Entonces Esos son los beneficios De poder diagnosticar Correctamente A tus prospectos De poder entender Cuáles son sus necesidades Entonces te contaba La historia De esta persona Que literalmente Ayer me ganó un libro Pero no Me envió ¿Qué no te envió Daniela? Necesito que mandes Un mensaje privado A la fanpage O al perfil Pidiendo tu libro Y probando Que tú ganaste el libro Como mandando El pantallazo ¿Sí? Por favor Por favor Para que te podamos Mandar el libro Daniela Entonces imagínate Te estoy hablando De esta cosa Tan importante Que es poder Diagnosticar A tus prospectos Tú diagnosticas O no diagnosticas Probablemente No lo haces ¿Y sabes qué pasa? Que después dices ¿Pero por qué no vendo? ¿Por qué la gente No compra? Es que es la crisis Es que es el mundo Que tiene tantos problemas Es que es la economía La gente ya no tiene dinero La gente tiene dinero Por supuesto Que tiene dinero Si no ¿Cómo compra zapatos? ¿Cómo compra comida? ¿Cómo va a restaurantes? ¿Cómo va al cine? ¿Cómo paga la luz? ¿El agua? ¿El teléfono? ¿El colegio? ¿De los hijos? ¿Cómo va de vacaciones? ¿Cómo va a la playa? ¿Tú crees que todos los negocios En ese caso Todos los negocios del mundo Deberían de estar quebrados Cuando tú vas a un aeropuerto Deberían estar vacíos Y nadie subiéndose a los aviones Y al contrario Hay cola para subirse a los aviones Cuando tú vas a los hoteles Deberían estar vacíos Y todas las habitaciones desocupadas Y al contrario Tú vas a un hotel Y está a reventar Cuando tú vas a un restaurante Debería estar vacío Y tú deberías ser la única persona Que va a comer ahí Y no Al contrario Están llenísimos Y tienes que esperar Te dan un numerito así Para ver a qué hora Te va a tocar pasar 40 minutos de espera Para entrar a un restaurante ¿Sí? Entonces entiende Que la gente tiene dinero Lo que pasa Es que tú no sabes vender Fíjate ¿Te está pareciendo interesante Esta información o no? ¿Te está sirviendo para algo? Lo que pasa Es que tú no sabes vender No has sabido vender Porque no has sabido Escuchar a tu cliente No has sabido entender A tu cliente Esa es la razón Por la cual no vendes Esa es la razón Por la cual no cierras Más negocios Esa es la razón Por la cual no subes De rango en tu multinivel O a lo que sea Que tú te dedicas Porque no sabes Atraer A Las personas Y no sabes Entender Cuáles son sus necesidades Entonces la historia Va otra vez De Target La empresa de Target Que le envía Que le envía a una casa Que cosa tan increíble Que cosa tan increíble No te parece Como lo hacemos Una manera Hoy en día En internet Es el famoso Retargeting En Facebook En Google En Youtube Sabes lo que es ¿Sabes lo que es El Retargeting Si o no? Déjamelo aquí En los comentarios Yo si sé Explícame Que es el Retargeting O el Remarketing En Google Una manera Importantísima Interesante De poder generar Poder generar Literalmente Es leer la mente De las personas Yurán Saludos ¿Cómo estás? Shari ¿Cómo estás? Fernando Eruviel Gabriel Saludos A toda la gente Conectada Entonces El Retargeting O Remarketing Es una Tremenda manera De leer El cerebro De tus prospectos ¿Por qué? Porque tú sabes Cuáles han sido Los comportamientos Que han hecho Ellos en internet ¿Qué productos Han comprado? ¿Qué intereses Tienen? ¿En dónde se graduaron? ¿Qué quieren comprar? Literalmente Literalmente Con Retargeting Tú puedes saber ¿Qué están haciendo Tus clientes Hoy en día? Estadística Dice José Y claro Esa es una Segunda manera De publicidad Que persigue Al prospecto Eso es El Retargeting Imagina Que tú eres Un fotógrafo Entras a Amazon Buscas una cámara Y no compras En la cámara No te gustó O si te gustó Pero no tenías Tarjeta O si tenías Tarjeta Pero no tenías Dinero Giovanni Saludos Entonces Amazon ¿Qué hace? Es inteligente Y te empieza A perseguir Te empieza A perseguir Por todas Las páginas ¿Te ha pasado Eso alguna vez? Tú entras a Amazon Buscas una cámara Usas un pantalón Buscas lo que sea Y después En Facebook Te aparece Publicidad De la cámara En Google Te aparece Publicidad De la cámara En tu correo Electrónico Te aparece Publicidad De la cámara En todas las páginas Te aparece Publicidad De esa cámara Eso se llama Entender al consumidor Y saber enseñarle Lo que está pidiendo No lo que yo quiero Imagínate que Amazon Te estuviera ofreciendo Tatuajes Y tú No te gustan Los tatuajes Entonces ¿Para qué? ¿Sí? Te estuviera ofreciendo Cámaras De fotografía Y tú no sabes Tomar una foto Nunca has tomado Una foto en tu vida No venderían Como venden Porque lo harían A lo tonto No hagas negocios A lo tonto Haz negocios De manera inteligente Con la información Que te estoy dando ¿Cómo estás haciendo Tus negocios Hoy en día? A lo tonto O de manera inteligente Porque hay muchísimos Que hacen negocios A lo tonto Nada más a voluntad Y dicen Yo voy a vender Y miran una frase En Instagram Que dice Hay que perseverar Y perseveras Pero si perseveras Haciendo las cosas ¿Sabes lo que estás haciendo? Te estás hundiendo Te estás hundiendo Más y más Y más Y más Si tú perseveras A lo tonto Lo que estás haciendo Es cavando Una tumba Tu propia tumba En los negocios Si tú haces negocios De manera inteligente Entonces estás construyendo Tu imperio Romero dice RS Bola Romero Nos vemos en 12 No señores Es el 14 El 14 En la Ciudad de México Vamos a hacer la conferencia De cómo ganar dinero En internet Con 12 maneras Diferentes ¿Sí? Tengo uno de mis negocios Que es de uniformes ¿Cómo podría aplicar En el retargeting? Dice Víctor Saludos Víctor Te voy a decir ¿Cómo podrías aplicar El retargeting En tu negocio De uniformes? Primero pregúntate ¿Estás haciendo publicidad? ¿Sí o no? ¿Estás haciendo publicidad En las redes? ¿Sí o no? Porque tal vez No lo estás haciendo Ese es el primer paso Segundo paso No tires tu dinero No lo quemes a la basura Entonces la manera De aplicar retargeting En tu negocio Es que todas las personas Que ya visitaron Tu página web O tu página de fans A ellos Le muestren la publicidad Eso es retargeting Y segundo Esto requiere Un conocimiento Un poco preciso Pero basado En el comportamiento Que tuvieron En tu página En LinkedIn No sé si es La mejor manera En Facebook Perfecto Víctor Basado en los comportamientos Que tuvieron En tu página Tú puedes mostrarles De nuevo Los productos Que ellos buscaron ¿Sí? Tú puedes buscarle Los productos Que ellos buscaron Ahora te voy a hablar De la segunda manera Importante Que puedes usar Para perseguir A tus clientes Es decir Para entender ¿Qué pasa? Que vendo solo empresas Dice Víctor Por supuesto Fantástico Claro Vendes uniformes Debes de vender solo empresas Seguramente Pero utiliza Esa estrategia Que te digo Tú puedes usar Retargeting A las personas Que ya te visitaron Que ya te compraron Que ya interactuaron Con tu página A ellos Le vuelves a mostrar La publicidad ¿Sí? Segunda manera De entender A la mente De tus clientes Es Estadística Como dijo alguien Por ahí Ahorita lo dijeron En los comentarios ¿A qué te refieres Con estadística? ¿Cuántos clientes Tienes hoy en día? Quiero preguntártelo ¿Cuántos clientes Tienes hoy en día? Déjamelo aquí En los comentarios Hay personas Que tienen un solo cliente Son las personas Que pueden hacer Mucho dinero Pero no es lo más Inteligente Tener un solo cliente Tengo yo amigos Socios Conocidos Que tienen Un cliente Y te los deja El cliente Y quiebran Literalmente Quiebran O se vuelven pobres O lo que sea Puedes tener Cinco clientes Diez clientes Nosotros tenemos Una base De 250 mil Clientes Realmente No tengo Ahora mismo Contacto Con todos Te puedo decir Que tengo Contacto Con quizás Cinco mil Clientes Muy cercanos A mi Cinco mil Clientes Así cercanos No cercanos De que los conozco A todos Claro que no Yo conozco De mis clientes Quizás a cien Personalmente Así que trabaje Con ellos Y sea socio O algo por el estilo Pero Tenemos un Contacto Con cinco mil Clientes Y estos Cinco mil Clientes Yo tengo Estadísticas O eso sería Lo más inteligente Que tú debes Hacer Si Tener Estadísticas De cuáles son Las necesidades De tus clientes Cuál es el Ciclo de vida En el que se Encuentran tus Clientes Es decir Que productos Te han comprado Y que productos Les hace falta Comprarte Para poder Asesorarlos De la mejor Manera Para poder Entregarles Exactamente Lo que necesitan Y te pregunto ¿Tú tienes eso O no tienes eso? Porque si no tienes eso Entonces tú nada más Estás Siendo bien egoísta En tu negocio ¿Cómo egoísta? Les ofrezco Lo que yo quiero ¿Y qué? No me importa Si a ustedes Les sirve Si a ustedes Les interesa O si les va a ayudar En algo Y haces marketing Generalizado Marketing Generalizado Es lo peor Que puedes hacer ¿Sí? Lo peor que puedes hacer Es marketing Generalizado Porque vas a gastar Tiempo Dinero Y esfuerzo En hacer publicidad En hacer diseños En crear una campaña Y no tienes idea Ni qué le estás ofreciendo A quién ¿Resultado? Algunas ventas Es decir Usted cliente Mire qué quiere La peor manera de vender ¿Sí? Más bien Yo te entiendo A ti cliente Y te ofrezco Exactamente Lo que necesitas Resultado Mayores conversiones Mayores ventas Y clientes más satisfechos Y que vuelven a comprar Otra vez Y otra vez Y otra vez Por ahí dice 200 estudiantes 45 clientes Arturo dice El curso Millonario de internet Es válido Es decir Aplicar los conocimientos Sí claro Por supuesto que sí Arturo Hoy tenemos cursos Más avanzados Más actuales Sin embargo Ese curso sigue funcionando Fernando Saludos 10 clientes Emplear el CRM Milton dice Tomates A quien busca tomates Claro Felicitaciones Por estar atento Entonces Ese sería El otro consejo fundamental ¿Cómo lo hacemos nosotros? Mediante encuestas Nosotros llamamos a los clientes Y les realizamos una encuesta Creamos una base de datos Y con esa base de datos Entendemos ¿Quiénes son nuestros prospectos? La demografía De nuestros prospectos Anota esa palabra Demografía Te pregunto ¿Tú sabes qué edades Tienen tus clientes En promedio? ¿Tú sabes qué género Tienen tus clientes En promedio? ¿Sí? ¿Tú sabes En dónde viven Tus clientes En promedio? La mayoría ¿Sí? Si tú no entiendes eso Entonces cuando hagas publicidad Cuando les ofrezcas No vas a saber a quién Le vas a estar vendiendo Pañales A señoras De 90 años ¿Sí? Le vas a estar vendiendo Pañales A señoras De 90 años O le vas a estar vendiendo Trajes de lujo A bebés De 15 años ¿Por qué? Porque no tienes idea De quiénes son tus clientes ¿Sí? Le vas a estar vendiendo Vestidos de boda A niños De 7 años Vestidos de boda A niños De 7 años ¿Sí? Anillos de compromiso A señores De 95 años Anillos de compromiso A señores De 95 años Automóviles De carreras A señoras De 60 años ¿Te parece Ilógico Lo que te estoy diciendo? Claro Pero eso pasa Cuando tú No entiendes A tus prospectos Quieres venderle De todo A todos Y la siguiente Cuestión Es la Psicografía De los clientes Eso no sé Si existe la palabra Pero así Así le llamo yo Psicografía De los clientes Es Entender cuáles son Sus necesidades Ahora sí Tú sabes De tus prospectos Qué productos Necesitan Cuáles son Sus mayores retos Cuáles son Los problemas Que tú Le estás solucionando A tus prospectos O tampoco Tienes idea Porque si tampoco Tienes idea Esa es otra razón Por la cual No estás haciendo Tantas ventas Como podrías Porque una vez más Le estás ofreciendo Motocicletas Profesionales Motocicletas De carreras O motocicletas Harley Davidson A las señoras De 75 años Por no Saber Qué quieren Tus clientes ¿Qué te recomiendo? Número uno Aprender a usar Retargeting En internet Y número dos Aprender a usar El CRM Como diría Víctor O Crear una metodología Para entender A tus clientes ¿Qué metodología Estás usando Para entender A tus clientes? Ojalá Una muy efectiva Señores y señores Este es el Club de la Mente Mi reto por leer Mil libros En mil días Todos los días Le doy un libro Y comparto contigo Los conocimientos adquiridos ¿Quién quiere un libro gratis? Tengo cinco libros Millonarios en internet Millonarios 20 Factor éxito Vivir con éxito Y el gallo borracho Cinco libros Hoy tengo uno de estos Para una persona A la que responda Correctamente A la pregunta del día Déjame en comentarios Si quieres un libro gratis Si tengo comentarios Damos el libro gratis Si no, no ¿Quién lo quiere? ¿Quién quiere uno de estos Cinco libros gratis? Millonarios 20 Factor éxito Vivir con éxito La de borracho O Millonarios en internet José dice Yo quiero el libro Vamos a ver Si tenemos suficientes comentarios Por lo menos Diez comentarios Rápidamente Lo hacemos Si no Hoy no hay libro Depende Fernando dice que yo Respondan Primero compartan Es el primer paso Compartir la transmisión Compartir la transmisión Ahora mismo Y Yo te vendo mi libro Dice Raúl Escribe un mensaje Y te compro el libro Claro Por supuesto Escríbeme un mensaje Privado Y te compro tu libro ¿Quién es el que está vendiendo libros? Raúl El dueño de la biblioteca Escríbeme un mensaje Privado Por favor Y te compro tu libro Saludos a toda la gente Yo quiero Yo quiero Yo quiero Perfecto Comparte la transmisión Ahorita Y te voy a hacer La pregunta del día La pregunta del día Es la siguiente Es muy sencilla ¿Cuál es el primer paso Y más importante Para Vender? Lo dije casi al principio ¿Cuál es el primer paso Y más importante Para vender? La primera persona Que responda correctamente Tiene el libro gratis El libro de su elección Totalmente gratis Vamos a ver Si alguien se lo vio Si alguien lo entendió Diagnosticar Fantástico Escuela de Lenguas Foráneas Te ganas un libro gratis Escríbenos Un mensaje privado A la fanpage O al perfil Para enviarte Este libro 100% gratis Señoras, señores ¿Quién está en México? ¿Desde dónde nos estás viendo? Desde Perú Ecuador Chile Argentina Paraguay Ceicheles Malta Desde ¿Desde dónde nos estás viendo? Si nos ves desde México O si puedes viajar a México El sábado 14 de octubre A las 8 de la noche En México Te voy a enseñar Cómo ganar dinero Con 12 Fuentes de ingreso 12 maneras de ganar dinero Escribe un mensaje privado Y dime Yo quiero asistir Es un evento Presencial En donde te voy a compartir 12 maneras distintas De ganar dinero Si no estás en México Igual escríbeme un mensaje A la fanpage Y dime Quiero saber más del mastermind El mastermind va a comenzar El 23 de octubre Y ahí te voy a mostrar 4 de estas 12 maneras Las 4 favoritas mías De ganar dinero En internet Hoy en día Ya tenemos A 10 personas Que están empezando A obtener resultados Llevan 2 semanas Con nosotros Empezando a obtener resultados Una de ellas Ya gana 2.500 dólares Mensuales Con las estrategias Que les compartimos ¿Qué te pido entonces? Escribe un mensaje Y dime Quiero asistir Al evento en México O Que va De las 12 fuentes de ingreso O Quiero Conocer el mastermind Donde 4 semanas seguidas Nos reunimos Juntos A hacer Tu propio negocio En internet Eso es lo que tengo por ahora Un abrazo para todos Nos vemos mañana Mi nombre es Gabriel Blanco Esto es un episodio más Del Club de la Mente Mi reto Por leer mil libros En mil días Un abrazo para todos Nos vemos mañana